El primer ministro de Islandia, Sigmundú Gunglagugzón, renunció a su cargo al pedir la disolución del Parlamento tras el escándalo financiero llamado Panama Papers, en el que fue señalado. La dimisión presentada por el primer ministro fue rechazada por el presidente islandés, Orlafur Ragnaribzón, quien consideró que Gunglagugzón no puede dejar su cargo sin haber consultado aún a su socio de coalición de gobierno. El partido de la independencia, el mandatario islandés, afirmó que consultará a toda la tolda aliada si continuará apoyando al gobierno del primer ministro y que de recibir una respuesta negativa convocará anticipadamente a elecciones legislativas.